Bueno, compañeras, compañeros, hoy nuevamente una masiva presencia nuestra aquí en la convocatoria de la mesa de negociación. Vinimos con expectativa, vinimos con toda la fuerza para ver si el gobierno realmente respondía al reclamo que venimos realizando como organización sindical. Lamentablemente el gobierno sigue parado en el lugar de no querer aceptar y de dar una respuesta favorable a los reclamos que le venimos realizando desde hace varios meses. Primero, una recuperación de salario, luego la continuidad o la actualización trimestral durante todo el 2018 y también la devolución de los días que se descontaron a partir de esta retención indebida de Averes del mes de marzo. Ante eso, la propuesta que ha hecho el gobierno de manera insuficiente, pero como se trata de una propuesta concreta la vamos a llevar a las asambleas. Las asambleas serán las que masivamente se despedirán y le darán cuenta y le harán entender al gobierno que no estamos los trabajadores de la educación y las trabajadoras dispuestos a aceptar una rebaja salarial. Por eso, es la convocatoria para que participemos masivamente en nuestras asambleas el día lunes en cada una de las sesiones de la Atena. Compañeras, compañeros, nos vemos en las asambleas y seguramente en las convocatorias que surjan a partir de ayer. Gracias.